... ...sin lugar a dudas, Aldea Quemadas es de esos ejemplos... ...de pueblos pequeñitos, de interior... ...donde tienen mucho que ofrecer... ...y donde prácticamente casi todos lo han hecho solos... ...y por eso yo creo que las instituciones... ...tenemos que estar a vuestro lado alcalde... ...yo me enamoré de Aldea Quemadas... ...pero me enamoré, además de por la belleza de su paisaje... ...además de por la cimbarra... ...además de por las pinturas rupestres... ...además por ese cielo inigualable... ...yo creo que han sido capaces de innovar, de reinventarse... ...y como les decía, hacerlo solos". ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!